Te cuento que... Sorgos multipropósito en Sinaloa. Te cuento que el ingeniero Tomás Moreno Gallegos desarrolla un estudio sobre el sorgo. Es uno de los cultivos más antiguos, casi 5.000 años, y en la actualidad es uno de los cereales de mayor importancia en algunos países de África, Asia y América. Sinaloa ocupa el tercer lugar nacional en producción de grasa y segundo lugar en forraje, de lo cual el 70% del sorgo se cultiva bajo condiciones de temporal. El sorgo producido en temporal es de vital importancia para sustentar las diferentes actividades pecuarias de la región, tales como la producción de carne y leche de bovinos, así como carne de aves. Este cultivo es especialmente importante durante la época seca del año para garantizar una alimentación balanceada de los animales de cría de los productores pecuarias de la región. Existe un amplio número de variedades e híbridos de sorgo que se cultivan a nivel nacional para satisfacer la demanda del mercado en el sector pecuario e industrial. Estos materiales se agrupan en diferentes categorías de acuerdo a su propósito principal, por lo que podemos encontrar sorgo para grano, forrajeros, doble propósito, forraje y grano, dulces y de alta biomasa. Estos últimos conceptualizados para la obtención de biomasa fibrosa de alto rendimiento para la producción de biotanol. El Programa de Mejoramiento Genético de Sorgo del Campo Experimental Valle de Culiacán, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, ha liberado a variedades de sorgo tolerantes a enfermedades provocadas por hongos y a condiciones abióticas adversas. Los materiales del sorgo doble propósito liberados por el INIFAP proporcionan rendimientos adecuados para ofrecer ventajas competitivas al productor. A partir de 2002, se da inicio con la liberación de esos orgos, los cuales a la fecha suman Perla 101, Gabatero 203, Sinaloense 202, Matinal, BCC Diamante, BCC Brillante y BCC Tornasol. Así también se tienen en trámite de título de obtentor a Culiacán 09 y a BCC Fuego, originadas mediante un proceso de hibridación y selección genealógica iniciado con la cruz AF1 en el Campo Experimental Valle de Culiacán, a partir de unas líneas heterogéneas introducidas de licrisat. En el estado de Sinaloa, la variedad de sorgo de más gusto de los productores ha sido Gabatero 203, la cual se comporta con alto potencial de producción de forraje y grano. La variedad Gabatero 203 es de ciclo intermedio, 61 días a la floración y 110 días a la cosecha, con una altura de planta de 2.73 metros, espigas medianas y grano de color rojizo-naranja. El germoplasma que dio origen a esta variedad fue introducido durante 1986 al Campo Experimental Valle de Culiacán, en Sinaloa, México, procedente del Instituto Internacional para el Mejoramiento de Cultivos de los Trópicos Semiáridos, y Crisat, por sus siglas en inglés. El nivel de rendimiento de grano y la calidad bromatológica de forraje ubica a la variedad Gabatero 203 como un material de doble propósito, cuyo potencial de rendimiento bajo condiciones de temporal es de más de 30 toneladas de forraje verde por hectárea, lo que lo hace apto para conservar su forraje en silos. Actividad estratégica que coadyuva en la solución del principal problema de la ganadería temporal en Sinaloa, la falta de forraje durante la época seca del año. Actividad con lo cual se ve reflejado en mayor producción de carne y leche a más bajo costo, lo que hace que el productor sinaloense de bajos recursos tenga un mayor bienestar social. Gracias por ver el video.